Estamos celebrando la fiesta de todos los santos este primero de noviembre y la invitación es a todos ustedes poder venir al templo porque porque es un orgullo poder saber que hay tantos santos tanta gente buena que se nos ha adelantado y es reconocer el potencial los valores los dones que dios le ha dado a estas personas que ahora están en la presencia de dios y que nos siguen bendiciendo también tenemos el día 2 de noviembre la fiesta de todos los fieles difuntos y la invitación es también para orar para estar en contacto y pedirle a dios que las personas que queremos de todo corazón y que se nos han adelantado disfruten de la paz de dios y que desde allá por la comunión de los santos podamos todos formar la familia de dios y sentir el consuelo de que ellos están en la presencia de dios hoy estamos ante uno de los altares de los muertos o de los fieles difuntos y le pedimos a dios que así como está bello así estén nuestras almas y nuestras familias descansando en dios y nosotros poder celebrar y comer el pan de muerto sabroso disfrutar estas fiestas y formar la familia de dios aquí en nuestra iglesia